Música Amigos, buenos días latinos, nos encontramos en el puerto de Tampa, vamos a hablar con el señor Raúl Alfonso, él es el vicepresidente ejecutivo y el jefe de comercio acerca del impacto económico y la historia del puerto de Tampa, así que vamos a verlo, acompáñenos. Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino, nos encontramos una vez más en el puerto de Tampa para hablar con el vicepresidente del puerto y también el jefe de comercio, el señor Raúl Alfonso, hoy acerca de la importancia económica que tiene el puerto para la comunidad de Tampa en general, su impacto económico y también lo que significa para muchas personas que también trabajan acá, así que buenos días señor Alfonso, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias. Háblanos un poquito acerca del impacto económico que tiene el puerto para el área. Imagínate que un puerto como el puerto de Tampa, con la magnitud que tiene de tantas industrias que servimos acá, nuestros clientes están en la industria del petróleo, están en la industria de fertilizantes, de acero, de contenedores, el crucero. Nosotros, el impacto es de unos 15 billones de dólares con B para la región, pero eso incluye no solo el empleo directo, sino para la audiencia cuando ellos, cuando estén manejando un auto, la gasolina que se usa en los carros viene por este puerto, cuando cogen un avión de nuestro aeropuerto para viajar, el petróleo viene de acá. Cuando usan sal a granel para las piscinas, aquí se procesa esa sal que viene, cuando vienen los fertilizantes que se usan, y exportamos muchos fertilizantes a muchos países de la región latinoamericana. Automóviles, exportan automóviles usados. Tenemos un proyecto ahora para comenzar a atraer automóviles que van a estar construyéndose en México, por ejemplo, para la Florida. Contenedor, desde muebles para rooms to go, para Havertis, cargas que entran para el centro de la Florida, para los supermercados. Todos tocamos un poquito de eso. Nuestro plan es de proveer a nuestra región de la Florida una solución logística para el mercado mayor que tenemos, que es un mercado de más de 8 millones de habitantes en el centro de la Florida, no solo aquí en Tampa, y para todos los millones de visitantes que nos visitan aquí. Quiero hablar un poquitico de eso porque es muy interesante. Imagínense que muchos de los productos que consumimos, que compramos acá, imagínense que puede un producto que venga de China, llega a California, a un puerto, se descarga, y se mueve desde California o por ferrocarril o por camión hacia aquí. Viene de otros puertos, como en Georgia, el estado de Georgia. Todo eso añade costo, costo para las compañías que ventan y costo que pagamos. Nuestro puerto, nuestro plan, con el apoyo del estado de la Florida, con nuestro gobernador, es de tener la infraestructura necesaria, como grúas, el ferrocarril, las carreteras, la conexión nueva que nos conecta a nuestro puerto, al conector de la I4. Todo eso es para facilitar el comercio en nuestra región al beneficio de la Florida. Nuestro estado tiene 14 puertos, es un estado privilegiado en eso, por eso la industria de comercio internacional y la industria de turismo es tan importante. Nuestros puertos deben ser los puertos que sirvan a nuestro mercado, porque vamos a continuar trayendo cargas de otros puertos de afuera. Así que es lo que estamos trayendo, estamos creando y atrayendo industrias que van a estar creando trabajos aquí para exportación. Es algo muy importante, como saben, el estado de la Florida es un estado consumidor. Necesitamos fábricas, fábricas que pongan a la gente a trabajar y fábricas que podemos exportar nuestros productos. Ese es nuestro foco. Así que estamos construyendo mucho y moviéndonos hacia adelante. ¿Cuántos empleados actualmente trabajan para el puerto de Tampa? Directamente tendremos unos 125 o 130 empleados directamente para nosotros, pero son miles de empleados que trabajan acá en nuestras terminales. Somos lo que se llama un puerto no operador. Quiere decir, tenemos y mantenemos nuestras propiedades, atraemos la inversión privada de nuestros tenants, como se le llama, que son nuestros clientes y usualmente tenemos unos acuerdos de largo término. Por ejemplo, 25 años, 30 años. Quiere decir, son industrias que vienen a nuestro puerto y crean el trabajo y operan sus operaciones acá. Miles de trabajos directos conectados a las diferentes industrias. Por ejemplo, hay mucho concentrado de jugo de naranja, que sí, aunque tenemos el estado de la Florida, se importa mucho concentrado que viene hasta de Brasil, que va a la tropicana y después cuando vas y lees los cartones, a veces te dice 50% de la Florida y 50% de Brasil. Quiero decir, es tanto el impacto que entonces todas estas industrias, la industria de transporte, de logística, los almacenes, la distribución, los vitales, es algo tremendo, es el impacto muy grande. Increíble, muy interesante. Yo creo que, bueno, pues tienen una idea más o menos de todo lo que el puerto de Tampa representa para cada uno de nosotros en nuestras vidas diarias. Así que muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido y también por toda la información tan interesante que nos ha brindado. Un placer. Y, bueno, vamos a regresar próximamente con él porque vamos a seguir conversando acerca de muchísimas cosas más que suceden aquí en el puerto de Tampa a través de Buenos Días Latino. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.